La posibilidad de una elección de Estado es un momento de emergencia nacional, nos asegura Guadalupe Acosta Andaranjo en entrevista con Atípica al TV. Y este es un momento de emergencia nacional, no es que nos estamos quedando sin democracia, en un autoritarismo brutal, estamos en la elección de Estado más fuerte que hayamos vivido nunca. Esta va a ser la elección de Estado que además del aparato de los servidores de la nación, los programas sociales, los alcaldes, los gobernadores, el aparato propagandístico del presidente.